Buenas amigos, seguimos adelante con un nuevo código de averías. Ya dijimos que en esta temporada íbamos a hacer vídeos tremendamente prácticos, cortitos, que vayamos a ver la probable solución que tenemos cuando nos sale el código de averías, porque como siempre decimos, los códigos son orientativos. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de nuestra caldera Fagor Natur Condensación y del código E2. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, pues que la temperatura del retorno o la vuelta de calefacción es elevada. Puede ser que la misma sonda de temperatura esté mal, vamos a comprobarla, multímetro, hacemos las medidas correspondientes, rango de 12 a 15 kilohmios en 20-25 grados, bueno, lo que decíamos. Y también vamos a mirar que tengamos suficiente presión en el circuito, vamos a mirar, siempre lo digo, las bolsas de aire, que tengamos, hagamos un buen pulgado, no tengamos burbujas. Esto puede ser que nos esté bloqueando la caldera y de hecho el funcionamiento no va a ser correcto. Esto no es lo mismo, como sabéis, que la caldera caliente un fluido, como es el agua, a que caliente aire. Se va a elevar la temperatura o en los mismos radiadores el rendimiento no es el correcto. ¿Vale, amigos? Todas estas cosas, miradlo, el cableado, las conexiones, que estén correctas, que estén bien introducidos los conectores, porque nos puede dar el error perfectamente por estas cosas que son muy sencillitas de solucionar. ¿Vale, amigos? Chao. 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 Chao.